Hola mis cuernitos, soy Gaby Gaviota. Hoy el vago Herme nos dice en sus cartas herméticas que hay un gran cambio en tu vida. Algo termina y se transforma con el juicio final y se transforma en un nuevo espíritu, comenzando con el fuego. Por lo que tu gran transformación viene de forma muy pasional. Eso es bueno, porque te abre las puertas a todos los placeres de la vida. Tu vida se manejaba de manera apática, ahora se renuevan las ganas, el entusiasmo, tanto en tu interior como en tu exterior. Te sugiere que vivas el presente a full, o sea, lo máximo, que es lo que realmente importa. Gracias, gracias, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!